Hola, soy María José, bienvenidos a mi canal, a esta cita con la vida. Y mirad, os quería enseñar cuál es la aplicación, bueno, la aplicación, no, cuál es el canal de YouTube que yo sigo. Bueno, es este, que es de pomodoro, pero lleva 30 minutos de estudio y 10 de descanso. Yo tengo poca atención, entonces necesito que sea así. Mirad, os quería enseñar, que lo tengo muchísimos años, no sé si os lo enseño en algún otro vídeo, pero a ver si se puede ver bien. Ay, creo que no lo sé. Ahora, mira, lleva mi nombre grabado. Me lo regaló una amiga y lo tengo muchísimos años. La velita que lleva son velas de canela, que son las que más me gustan a mí. Ya en otro vídeo creo que os enseñé esta jarrita, que la historia de esta jarrita fue que yo me tomaba, tenía un hervidor en clase, me tomaba siempre mi té, y un día pues una jarra que, perdón, una taza que me había regalado mi hija, pues se me cayó al suelo, se me hizo añicos, y los niños me vieron tal cara de tristeza que me trajeron tazas suyas, tal, pero al final de curso me regalaron las madres estas enterarían, donde está la frase que yo siempre les decía a ellos, Si yo quiero, yo puedo. Yo me he demostrado a mí misma, que no os lo he dicho, pero ahora después lo diré en mi... Bueno, lo dejo para después. Este año he preferido tener esto de color más pastel, porque es que no me gusta tan fuerte. Me he comprado un de Faber-Caster, un portaminas, ya estoy cansada de sacar punta, aunque todavía tengo el lápiz, que sí que le sigo sacando, y no me gustan que sean fosforitos los rotuladores de subrayar. Y me he comprado esta colección, donde tengo la suerte de que llevan un este para dejarlos. Por ejemplo, yo ahora termino con este, y lo dejo en su sitio. Aquí atrás podéis ver que tengo otros restos. Tengo también mi lágrima, mi lágrima artificial, porque los ojos se me resecan mucho. Entonces, no es cuestión, supongo, de la edad. No lo sé. Pero bueno, os quería enseñar un poquitín esto. Aquí tengo agua, porque yo estudio en la parte de arriba de mi casa. Aquí tengo que me hago un té verde. Lo primero que me hago es un té verde. Y aquí tengo mis apuntes, porque todavía no me he comprado el libro. Mis apuntes de otros compañeros que los hacen y los ponen para todos nosotros en Telegram. Y mirad qué bien hechos que están y se pueden subrayar perfectísimamente. Es el libro, pero mejor explicado que en el libro. La asignatura es historia esta que estoy estudiando ahora mismo. Es historia antigua. Y bueno, estoy otra vez con los orígenes de Egipto y el Imperio Antiguo. Esto es un rollo, porque hay gente que te dice que no se puede hablar de imperio hasta llegar al Reino Nuevo. Y en este caso, el profesor que ha hecho el libro decide llamar Imperio desde el principio. Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo. En fin, que como cada maestro quiere que le digan las cosas como él quiere, pues como lo digas al revés, pues no te mira también el examen. Porque son exámenes de desarrollo. Mirad, os quería también enseñar... Bueno, esto es un... Que me regalaron. Un punto de lectura. Que me regalaron. Que los límites los pones tú. Y la verdad es que sí. Que nosotros mismos nos ponemos límites a nosotros mismos. Mirad, me compré en Alejo, muy barata, esta libretilla para organizarme un poco. Y ya también me di el capricho de comprarme con mi horóscopo. No sé, Sagitario. Aquí está la constelación. Y este boli me pareció muy agradable. Porque creo que el tiempo que estamos aquí estudiando hay que hacerlo agradable. Porque si no... No se puede. Pues mirad, en esta libreta... He empezado por organizarme un poco con la asignatura de Historia Antigua, donde he dividido... No como el año pasado, que me pilló el toro, que no sabía ni el libro de texto. He dividido todos los temas y el tiempo. Aquí más o menos me he organizado. Y bueno, también tengo que contar enero. Tenemos navidades. Todo eso lo iré señalando y añadiendo otras cosas. Pero no me digáis que no es cookie. Sonríe. Esto es otro de mis lemas. Siempre... Ay, a ver si se ve. Ahora. Siempre hay que sonreír a la vida. Aunque nos vengan malas. Bueno, otra cosa que quería enseñaros. Que aquí tengo siempre este icono. Donde está nuestro Señor Jesucristo en forma de pantócrato. Y aquí es la Virgen del Socor. Esto es de la comunión de mi hijo Eugenio, que comulgó con 10 años y tiene 30, pues esto tiene 20 años. Ahí me acompaña. Y nada, aquí abajo tengo la Biblia. Aquí un montón de libretas, porque utilizo muchísimas libretas. Y hay algunas piedras de algunos lugares del mundo donde he estado. Y bueno. Y ahora voy a ir próximamente. Voy a hacer un viaje que para mí es un viaje muy deseado. A ver las ruinas de Gobleki Tepe. Os lo explicaré en otro vídeo por qué esas ruinas son tan importantes para mí. Os diré dónde está, en qué país es en el que voy. Es un viaje que ya llevo mucho tiempo pensando en él. Y bueno, pues también os voy a enseñar, supongo que lo tendréis también vosotros. Esto lo utilizo para dejar el móvil. Pero vamos, normalmente no utilizo móvil cuando estoy, ahora mismo porque estoy grabándose esto, pero normalmente cuando estoy en modo atención no hay móvil ni nada. Sino ese tengo que fijarme en lo que estoy estudiando porque esa es la tarea, el que no me distraiga. Pero bueno, ahora después os cuento cómo me ha ido en los exámenes. Creo que por mi sonrisa lo sabéis. Bueno, pues mi risa os habéis imaginado que he aprobado, efectivamente. No sé por qué tenía tanto miedo de verdad, pero era una sensación como de que me iba a quedar bloqueada, que no iba a saber hacer nada. Y bueno, pues sí, he aprobado que soy una exagerada y una perfeccionista, la verdad. Todo lo que sea cuestión de estudios, pero soy así. Y visto que con la edad, que en diciembre, hago ya 65 años, eso sigue estando igual. Cuando yo estaba de maestra, era también muy perfeccionista con respecto a mí. Con respecto a los niños, yo tenía todo calma, todo no os preocupéis, siempre viendo al niño que está sufriendo, que está preocupado. Si se porta mal es porque tiene problemas que hay que escuchar, ¿no? Pero en cambio conmigo veo que en mi vida entera he sido, y soy, ahora menos, con los años, ahora menos, bastante exigente. Pues bueno, ese fue el reto que me planteé. Pienso seguir en la UNED, aunque no es el mejor sitio para estudiar online. Los exámenes sí que son presenciales, pero para estudiar no lo aconsejo, no lo aconsejo. Si os podéis pagar otro tipo de universidad, hasta que es muy barata. Y más yo estando ya jubilada. Bueno, pues dicho esto, también quería comentaros que el día, en los días del examen, pues sabéis que mandé un vídeo, que estaba mi hija conmigo. Bueno, la verdad es que yo me veía ahí la abuelita, porque había muchísima gente joven. Luego había otros más mayores, pero yo, de mi edad, era la mayor. No había nadie. Mi hija dice que luego ella vio a alguna persona más así de mi edad. Pero bueno, el caso que a mí me sorprendió, porque cuando llegamos, ahora tienes que entregar tu tarjeta de estudiante y allí mismo la meten y te sacan tu examen. Porque a la vez, en la UNED se examina todo el mundo. Todo haga criminología, haga informática, haga derecho, todos vamos en la misma aula. Es decir, que no hay aulas distintas para cada uno. Entonces a cada uno se tiene que dar su examen personalizado. Y se corrigen en Madrid. No donde estudias, que en este caso yo dependo del centro asociado de Cartagena. Vivo en Murcia y el examen tengo que ir, que ya os enseñé en el vídeo cómo fuimos, tengo que ir a Cartagena para examinarme. En fin, ya me he enterado este año mucho mejor, que las tutorías nadie te explica realmente la lección, ni te explica nada, que es como si hicieras una oposición, donde tú estás solo y llevas todo el temario. Y que te puede salir cualquier cosa, cualquier cosa. Y la otra cosilla que también he descubierto, lo descubrí por casualidad. Iba con mi hija en el tranvía y saludó a un chico, y el chico estaba estudiando allí. Y dice, pues si hay unos grupos en Telegram, donde la gente se une, se prestan apuntes y se dan ánimos. Gente de toda España, lo mismo, de Zaragoza, de Palma de Mallorca, de Orense, de cualquier sitio. Y yo pues empecé a mirar los grupos y descubrí uno maravilloso, que lo coordina un chico que se llama Charlie, y creo que él es de Zaragoza. Y este año lo puso todo tan clarito. Es decir, primer curso, segundo semestre, de toda la asignatura, de lo otro. De segundo curso, primer semestre, segundo semestre, bordado. Y tú ya te metías donde querías. Hasta puso cafetería. ¿Qué cafetería? Para coger y meterte para preguntas generales, o estoy nerviosa, o cualquier cosa que quieras comprender. Y gracias a esto, pues, no me sentía tan sola. Y bueno, estoy muy agradecida a ese grupo. Y creo que hay muchos más recursos. Y claro, la diferencia es que el año pasado yo empecé, que ya a mitad de octubre, cuando los exámenes son la última semana de enero, a mitad de octubre, yo ni siquiera sabía que había un libro de texto. Yo que esperaba coger apuntes. Yo no sé ni lo que esperaba. Y que hay que leerse muy bien las guías didácticas. Otra cosa que yo tampoco sabía. Es decir, que este año tengo más experiencia. También he desempolvado un poco mi cerebro. Y bueno, y espero que este año ya he vencido ese miedo. Y que eso me sirva para seguir por donde yo quiero ir, que es la universidad y no la senior ni esas cosas, porque no es lo que yo quiero. Bueno, tengo que contaros otra anécdota de ayer. El otro reto que os dije es que quería ir a Guayín. Pues vale. Ayer me vestí, me dijo mi amiga. No, no, tú te pones el bañador. Y te vas allí con tu bañador ya puesto. Porque todas llevamos el bañador. Toda ya para esto, toda ya para lo otro, no sé cómo, no sé cuánto. Bueno, un macutón que prepare. Voy a enseñarla. Mi macuto, mi macuto. Pues nada, pues resulta que nada, que no. Que llego allí, cojo el coche, porque es en otra localidad, llego allí y me está esperando un chico y yo tan derecha, tan derecha, tan derecha a entrar. Dice, no, dice, usted va a Guayín, ¿no? Digo, sí. Dice, es que resulta, mire el cartel, que un niño, de los nuevos, se ha puesto nervioso y ha vomito en la piscina. El caso que está clausurado. Así que si usted quiere venir el viernes, porque me toca lunes, miércoles y viernes, pues el viernes era. Bueno, yo el viernes no voy ahí, entre otras cosas, porque me quiero ir a Puerto de Mazarrón. Y, bueno, la historia es que compuesta con el bañador puesto y digo yo, ya yo dije, todos los amigos de mi hijo, me dijo, mami, a esa hora, nueve menos cuarto de la noche, tú no vas a ir, porque cuando empieza a entrar el frío, tú no te mueves de casa. Y estoy segura que no, pero es que es la única hora que me quedaba. Entonces le dije a mi hijo, dice, mami, ¿qué pronto has vuelto? Digo, sí, sí, que he vuelto pronto, que no he hecho nada. Y, bueno, era ya, pues eso, ya las nueve o así, y mi amiga Maribel me llamó, dice, mira, nos tomamos algo, que tengo que ir a hacer un sitio. Y yo digo, bueno, como ya estoy en la calle, ya es que me da igual. Y entonces, pues así sucedió mi primer día de Acuagym. El segundo va a ser el viernes, que no voy a ir. ¿Creéis que volveré a Acuagym? Yo no lo sé. Yo no me fío de mí misma. Ese era el reto de este curso. Pues en fin, porque creo que lo necesito, pero es que es un horario, que vamos, que se... A esa hora yo estoy, vamos, para que me recoja. Yo soy de mañanas. Bueno, pues, un besito. Gracias por acompañarme en este vídeo que se ha hecho un poquito largo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!